Sonidos los chicos, ya están llenando de sonidos el estudio porque los trovadores son así, viene con ellos la música, los sonidos que hacen con el cuerpo. Estamos con Karen Fleites y con Rolly Berrío, gracias chicos por estar acá, buenos días, bienvenidos de nuevo. Muchas gracias. Buenos días y muchas gracias por la invitación y felices, felices, contentos. Traen la celebración de 20 años a la Argentina. 20 años de canciones en la ciudad de Santa Clara, en Cuba. Hemos venido en otras ocasiones a Río Cuarto, Río Cuarto es un lugar que amamos, que queremos, donde tenemos amigos a los cuales agradecemos siempre, como es esta universidad, como es Carolina y como son muchísimos más que siempre han estado ayudándonos y apoyándonos mucho, mucho, mucho. En esta ocasión es la primera vez que podemos estar muchos de nosotros, casi 11 trovadores y un músico de los que normalmente estamos durante 20 años llevando canciones en la ciudad de Santa Clara. Casi todos decimos porque ustedes son 15. Somos 15 cuando se nos juntan. El número varía, porque siempre hay algunos que están fuera, otros que están dentro de Cuba, pero hay algunos que ya llevan algún tiempo separado del proyecto. Pero igual siguen siendo del proyecto, ¿viste? Porque dejan las canciones, nosotros seguimos cantando las canciones. El año pasado Karel estuvo aquí con... Marchena y con... Marchena. Bueno, Michelle, que nunca pudo venir porque... Sí. Se les complica el horario, los chicos son músicos, viven de noche y los hacemos madrugar para estar en vivo. En pantalla libre sabemos que es un esfuerzo doble porque ayer estuvieron tocando en Aicito y esta noche se presentan también. Ayer estuvo presentándose en Aicito Alain Garrido y Leonardo García, que son dos de los nuestros. Hemos decidido separarnos en Burtico para poder llegar a la mayor cantidad de lugares posible y siendo con tan poco tiempo, o sea, vamos a estar solamente un mes, que realmente es poco para el tamaño enorme que tiene este país. Entonces, ayer se presentaron ellos, esta noche también se van a estar presentando de embalse Jordán Romero, Alain Garrido, Leonardo García y Irina González. Y en Río Cuarto, en el Auditorio del Hotel Menossi, a las 21.30, ¿quiénes se presentan? Nos presentamos Karel Pleites y Rolando de Río. Nosotros todos. Los presentes. Vamos a tener un adelanto nosotros entonces en pantalla libre. La idea es que el día 14 nos reunamos todos, este sábado 14, en el CPC Arguello, la capital de Córdoba. Claro, de acá salen para Arguello los chicos. ¿Por qué celebrar estos 20 años de la atrobuntivitis en Argentina? ¿Qué significa Argentina para la atrobuntivitis? Hay muchos motivos. Son varios. Son varios, pero la afinidad con Argentina, bueno, de los inicios, porque Rolando es un poco más viejo que yo, no sé si se dan un poco de cuenta. Yo soy mucho más joven. Y él te puede contar alguno de los porqués. No lo parece. Pero hay muchas cosas que nos atan en Argentina. A mí, personalmente, familiarmente, tengo mucho que ver. Mi esposa es argentina, mis dos hijos nacieron aquí en Argentina. Y somos parte media cubana y siempre estamos rebotando de un lugar hacia otro. Y Argentina empezó a ser especial para mí antes de tener esta situación personal, también porque vine una vez detrás de un camino que ya habían abierto otros como Roli, como otras personas que le habían dedicado mucho tiempo a Argentina, de venir. Que eso pasó a raíz de que otros argentinos estudiaron en Cuba en algún momento de su vida, se graduaron ahí, pasaron momentos, vivieron momentos muy difíciles con nosotros en Cuba, pero a la vez después se convierten en momentos lindos, salen cosas muy fuertes de ahí y son amistades que subieron para toda la vida. Y entonces empezó ese, a la paquilla, a la pa allá, tú ven para acá un ratico, yo después trato de ir a Cuba y así, así, así. Y entonces Argentina es muy especial para nosotros. Pero Roli, ¿puedes comentar? Hay un culpable, hay un culpable histórico, de por lo menos la relación esta de la productivitis con Argentina, es Pablo Clayman. Es un muchacho que lo siguen hace 20 años, hace 20 años cuando llegaron los restos del Che a la isla de Cuba. Y bueno, desde ese entonces, él ha estado yendo a Cuba todo el tiempo, se graduó, hoy por hoy es abogado. Diez años después empezaron a venir algunos de los cantautores, Diego Gutiérrez, estuvo por acá de su mano, intentando conocer el país. Y poquito a poco hemos estado viniendo todos, pero separadamente. Hace cinco años estuvimos casi todos juntos, tampoco pudo, no pudo venir Diego Gutiérrez, en esta ocasión tampoco pudo venir Diego. Pero es como estaba yo pensando, es casi un festival de la canción cubana. Somos la representación más grande de cantautores que visita Argentina. O sea, como he hecho así histórico, yo sé que estamos en la televisión y me doy cuenta ahora. Sí, sí, es cierto. De que es algo, por lo menos, histórico para nosotros. Y es gracias a este hombre, que se llama Pablo Clayman, que nos conocimos, que es un amigo nomás y que tiene un cariño extremo por esta tierra argentina y que deseaba que nosotros, tal y como nosotros le presentamos a través de canciones y a través de vida la isla de Cuba, él quería presentarnos y que nosotros conociéramos este lugar. Hay otro grupo más que es el Centro Pablo de la Torrente Brau, con el cual se tuvo una relación muy grande y por eso fue que conocimos a Ana Carolina Sabino y por eso es que estamos hoy por hoy por acá. Así que gracias al Centro Pablo también, que nos hizo vincularnos más con la música, más cercana a la nuestra, como es el popclor. Y aunque bueno, nosotros tenemos hasta el rock, el rock nacional también tiene que ver con nosotros. Sí, sí, son una conjunción de ritmos, es difícil encasillarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Suman, suman. Somos muchos, cada quien tiene un universo... Cada uno aporta. ...sonoro, distinto. Somos cantautores independientes, eso es bueno que se sepa, pero nos reunimos todos los jueves en el mundo, en la vida, en el universo, en una ciudad, en un centro cultural que se llama Enmerú. Hoy es viernes y hoy los tenemos acá, en el canal de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Felices de que estén acá, chicos, y van a dejarnos música, por supuesto. Claro que sí, por supuesto. Vamos a intentar, si no hago un ruido, haremos. Bueno, eso no te lo explico una duda. Ibermúsica, que es importante porque también estamos gracias al auspicio de Ibermúsica, que es la cumbre, no sé si conocen, es un apartado cultural que surgió en la cumbre de jefes de Estado de Iberoamérica. Y, bueno, se aplicó allí como proyecto y ellos nos apoyan, nos pagaron el pasaje. Esta difusión cultural que hacen, en definitiva, los chicos de la Troguntivitis. Gracias, chicos, por estar acá. Y nos quedamos esperando la música de ustedes, que en un ratito llega. ¿Listos? ¿Cómo están? ¿Felices? Me encanta la U que tengo detrás. Sí, porque la U es de herradura y de felicidad. Es triste, un 14 de febrero, sin amor, sin amor y sin dinero, caminar por la ciudad. Quedarme en casa prefiero, son mejor que varadero, mi sillón y mi portal. Ay, no hay mayor felicidad que el fútbol y la pelota me alivien la soledad. Ay, no hay mayor felicidad que alguna telenovela me borre la sociedad. Es obvio que estaréis pensando que esto, yo lo digo, porque estoy llorando. Y bueno, sí, tienes razón, pero además lo digo porque es la verdad. El día del amor es un negocio, solo le sale rentable a la industria el ocio. El día del amor es un negocio, solo le saca provecho la industria el ocio. Sería muy bueno, sería muy bueno que no existiera el 14 de febrero. Aleluya, hola, chero. Sería muy bueno, sería muy bueno que no existiera el 14 de febrero. Ay, no soy lo mismo, abuelo. Sería muy bueno, sería muy bueno que no existiera el 14 de febrero. Y si era loco, sería muy bueno, sería muy bueno que no existiera el 14 de febrero. El día de las madres está justificado, el día de los padres está enyerbao, el día de los niños muy acaramelado, el día del obrero me quitó el sombrero, el día del obrero me quitó el sombrero, el día del obrero me quitó el sombrero, vamos a plantar, vamos a darle los funerales. ¡Marcha! ¡Marcha! ¿Dónde está, caballero? Sí, pero te quiero Yo te regalo y te me regalo El año entero, mi cielo Pero te quiero Sí, yo te regalo y te me regalo El año entero Dale, mi amor Pero te quiero Yo te regalo y te me regalo El año entero Toma, caballero Sería muy bueno Sería muy bueno Que no existiera el 14 de febrero Millón de besos I'm in fun I'm not a popsicle Summer I'm a Jaguar Me I'm not a popsicle I'm not a pop I'm not a pop